Hola, buenas. Yo estoy acá en Zipaquirá, en la Catedral del Sal, la segunda del mundo, recordando que hay una en Polonia y una acá en Colombia, pero este es especial. Yo estoy con... ¿cómo? Carlos, que trabaja acá en la mina y es un minero. Hoy es un día especial porque yo estoy cumpliendo 24 años. Podría estar en una playa como San Andrés, pero yo preferí venir acá porque es sagrado. Y ahora vamos a hacer algunas preguntas a este minero que trabaja todos los días. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas acá? ¿Puedes hablar un poquito de algo? 10 años. 10 años. Y el trabajo es muy peligroso. ¿Cómo te sientes trabajando todos los días? El trabajo es bastante riesgoso sabiéndolo a desempeñar. Es un trabajo que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Claro. Pero al mismo tiempo, de todas maneras, es un trabajo que supuestamente le da mucho que aprender. Mucho que aprender. ¿Y cómo es la familia pensar que el papá y la esposa están en una mina subterránea todos los días? ¿Se quedan muy preocupados y ahí están acostumbrados? Pues supuestamente sí. Sí. ¿Dónde están? El niño es preocupado bastante. El niño está trabajando en un riesgo donde uno no sabe si el trato pueda terminar bien. Si la hora está de trabajo y no pueda terminar mal. Sí. Si es la suerte de uno, ¿no? Bueno, y ahora yo le pregunto, ¿cómo es la creencia de un minero? Porque yo creo que es muy bonito la fe que ustedes tienen. Mientras tanto, a veces trabajan, pasan un ratito frente a una santa, un ángel, y siempre está orando por la vida de ustedes y la seguridad. Exacto. Claro, el trabajo del minero primero que todo tiene que estar y vuelto a la santa de la virgen, como es la virgen de WhatsApp, la virgen de todos los mineros. La patrona de todos los mineros. Ah, bueno. Aparte de eso, es una creación y buscar el trabajo con minería para que así uno pueda hacer sus labores. Bueno, ¿no? Bueno, entonces estuvimos acá con este minero que ya trabaja hace 10 años. Yo le felicito por el trabajo que saca, por ejemplo, con muchas toneladas de sal por día acá. Exactamente. 600, 700 toneladas diarias. Diarias que venden para otros países. Otros países. Un de los países es Brasil, pero una sal química, y Venezuela compra mucha sal colombiana. Y estuvimos en Zipaquirá. ¿El nombre de nuevo? Carlos. Carlos Ivalquire. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.